Hola gente, bienvenidos seáis todos a las logradas aventuras del WoW. Como podéis ver en el título del vídeo, vamos a continuar haciendo las bandas antiguas. En este caso vamos a hacer las bandas antiguas de Pandaria, ¿de acuerdo? Pues nada, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Aquí donde pone Tribuna Mogusán, ¿de acuerdo? Si no tiene pérdida, podéis también coger el vuelo de Aldea Zouchin, encima en Kun Lai. Y nada, subir la montaña y veréis esto de aquí, ¿eh? Donde estoy yo concretamente ahora. Pues bien, lo dicho, vamos a hacer la banda. La voy a poner en modo 10 normal. Lo tengo heroico. De la última vez que lo hice, lo vamos a hacer en 10 normal. ¿Por qué en 10 normal? Porque os aconsejo que primero, si no lo habéis soleado nunca, lo hagáis en 10 normal. Y según como veáis como se desenvolupa la banda, pues el siguiente Sabe lo podéis intentar en 10 heroico. Y así ir subiendo la modalidad hasta 25 heroico, si queréis. Pero ya os digo que esta banda se hace, bueno, se solea ya bastante bien. Pues bien, una vez dentro, nos encontramos aquí al Eremitacho. Las antiguas cámaras de los mogu intactas tras miles de años. Y nada, este es el comienzo. Los jóvenes guerreros Pandaren han desaparecido en esta tumba. No bajéis la guardia. Bien, aquí nos vamos a encontrar al primer boss, ¿vale? Pues nada, vamos a tener que limpiar todos estos leones. Yo, que soy caza, lo tengo bien porque me acerco aquí a uno de ellos. Se activará. Y los mato todos de una. El Eremitacho nos va a acompañar durante toda la banda, ¿vale? Os lo digo porque a veces se hace un poquito pesado. Bueno, deciros también que aquí se pueden conseguir muchísimas motas de armonía una vez hemos terminado toda la banda. Bien, nos ponemos aquí. Deciros que antes de, o una vez ya esté todo limpio, aquí podemos conseguir, me voy a subir un poco a la escalera para no polear porque os quiero contar una cosita. Aquí nos podemos sacar un logro muy fácil. De hecho, está regalado este logro. ¿En qué consiste este logro? Bien, el logro está en Bandas y Mazmorras. Entonces, lo buscamos aquí en Pandaria Banda. Y a ver si lo encuentro. El icono se ve este. Un hueso, que es una comida de perro. Y dice, derrota a la guardia de piedra de las cámaras de Mugusan en dificultad normal o heroica, mientras todos los miembros de tu banda llevan una mascota de compañía canina. En este caso no hay banda, estamos aquí solos. Pues es tan sencillo como coger una mascotita, por ejemplo, el perrito faldero que es canino. Pues nada, lo invocamos. Y con el perrito, pues hacemos este jefe, ¿vale? Que son estos tres kilens, estos tres leones de piedra. Y una vez hayamos derrotado este jefe con el perrito invocado, con la mascota. En este caso, perrito faldero, porque es el primero que he encontrado. Pues nos saldría este logro, ¿vale? Yo ya lo tengo, lo voy a quitar. Ahí, me he equivocado. Vamos a decir adiós. Bien, pues nada, vamos a limpiar a este primero. Muere muy fácil. Ahora vamos a limpiar este lado de aquí, o este, o como queráis. Primero empezáis por aquí, o luego por aquí. Pues nada, vamos a ello. He activado el boss, sin querer. No pasa nada. Este boss lo que tiene es que los tres comparten la vida. Los voy a juntar. Hay que tener mucho cuidado con las áreas. Como podéis ver, caen muy fácil. Ni siquiera he limpiado hasta el lado de aquí. Esto, pues, bueno, yo tengo 19 de 20, pero no hace falta. A no ser que suelte una mascota o algo, o montura, no tiro la moneda. Deciros que, por ejemplo, aquí en el chat, por ejemplo, me ha salido que he conseguido esta daga nueva para la apariencia. Realmente esto es un paseo. Bueno, para activar estos dos que están aquí como invocando esta bola, pues nada, nos tenemos que poner justo debajo hasta que se activen. Una vez están activados, ya le podemos atacar. Un par de tiros. Y fuera. Aquí esto es lo mismo, igual que la entrada de los leones. Se activarán estos cinco mogus. Y, pues, áreas a saco. Vale, nos ponemos justo debajo. Se activan. Y ahora, el que me quedaba, fuera. También se consiguen bastantes patrones. Por ejemplo, este es el patrón de herrería. Que, si tenéis algún alter con herrería y eso, no cuesta nada guardarlo y pasarlo. Porque esto no se liga. Esto se puede pasar de un personaje a otro. Bien, voy a cortar un momento que voy a quitar el diálogo para que el eremita Cho no nos moleste tanto, ¿de acuerdo? Bueno, ya he quitado el diálogo del juego y así el eremita Cho no nos va a molestar tanto cuando se pone a hablar. Porque no calla ni bajo el agua. Bien, ahora estamos aquí enfrente de Fren, el desestable. ¿Vale? Que ese es el siguiente boss. Pues este no tiene mucho misterio. O sea, es piñata. Si sois a melee, pues nada. Detrás de él siempre, en su espalda. Y darle con todo lo que tengáis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Le voy a echar la mascota. Él ahora también está hablando, pero no lo escuchamos. Ahora se irá a este lado de aquí. A ese de ahí. Nosotros le seguimos dando. A melee, si queréis. Aunque seáis rango. Da igual. Y fuera. No ha ido ni... No ha hecho ni la primera fase. Recogemos. No voy a tirar moneda porque no suelta nada interesante. Y nada. Y ahora llegamos al siguiente boss, digamos. Van a salir aquí unos cuantos trolls. Esto se limpia muy fácil. Y más en 10 normal. Deciros que cada vez que vayas subiendo el nivel, por ejemplo, en 10 heroico, os costará un poquito más, pero tampoco es para tanto. Bueno, vamos a poner a esta flecha. Y vamos a limpiar así, rápido. Una vez hemos llegado aquí en esta zona, aquí en la rampa, lo primero que vamos a hacer es eliminar los que están volando, ¿vale? Los que están en el aire, poco a poco, ¿vale? Para limpiarlo de arriba. Que si no lo limpiamos, pues es un poco molesto. Vale, ahora te toca a ti. Le damos un tiro. Con un tiro ya baja. Le esperamos que venga para que no pulen los del centro. Y ahora solo queda este de aquí de arriba y luego limpiaremos lo que hay en la plaza central. Vale, baja. Esperamos que venga y fuera. ¿Vale? Y recogemos. Y ahora sí vamos a limpiar esta parte de aquí. Pues nada, vamos a tarjetear a este mismo que está bailando capoira. Aria se limpia bastante bien. No explotan ni el explosivo troll, como podéis ver. Estos explosivos son un poco cojoneros porque empiezan a salir fuego. Pero es que no le damos tiempo ni a que lo activen, perdón. Que hoy estoy recién levantado y todavía me cuesta vocalizar. Bien, aquí más de lo mismo. Aria Sasako. Si eso ponéis algo que stuné, pero limpiamos así a lo gordo. Otro patrón. Los patrones me los retiro para los alter. Y ahora aparece el boss aquí en el centro de la sala. Y nada, hay que esperar a que baje aquí al centro. Y piñata también. Con la diferencia de que nos tenemos que mover un poco. Porque va a invocar unos tóten. Como podéis ver aquí, tóten de espíritu. Pero ya os digo que si lo hacéis así rollo piñata, focus total, le dais con todo lo gordo. No le va a dar tiempo a hacer nada. Y más en 10 normal. Da igual que nos marque. Porque va a caer. Bien. Pues ya entramos dentro del palacio, digamos. De las tripas de lo que es el templo este de Mogusán. Nada. Seguimos para adelante y nos encontraremos al Eremita Cho. Otra vez. Aquí abajo. Nos está esperando en la escalera. Y no activaremos en la siguiente ronda hasta que no hablemos con él. Pues nada. Vamos a hablar con él. Le decimos, ¿a qué esperas? A investigar. Él se pone ahí a investigar estos cajones que hay en la pared. Y va a activar como unos espíritus. Espíritus de estos raros. Y nada. Primero salemos estos de aquí. Luego se activan estos que están montados en... En los Mogusán. Esto, ¿cómo se llame? Los bichos estos. Luego irán los de la escalera. Y luego estos tres últimos. Aquí. Pues nada. Le damos todo lo gordo y ala. Recogemos. Y ahora vienen estos que están montados. Vamos a hacer este primero. Eh. Me voy. Ahora lo de las escaleras. A ver si se activan. Sí, se activan. Ala, limpio. Y ahora ya faltan los últimos tres, que son los de... Aquí al fondo. Mientras llegamos, pues se van activando solos. A la motitas. Lo que voy a hacer es separarme los materiales que me interesan. No hay nada más de estos para vender. Bien, ahora llegamos aquí. A este boss de aquí, ¿vale? Estamos aquí concretamente, ¿vale? En los reyes espíritu. Esto va por rondas. Se activa uno, luego se activa otro. En total son tres. ¿Vale? Este es el primero. Este no tiene mucho misterio tampoco. O sea... Hay que tener mucho cuidado con la habilidad que esta que hace. Que nos quitaría un poquito de daño, pero bueno. Manteniendo un poco la distancia. Vale, ahora se activa este de aquí. Este lo que hace es que estos soldados... Hay que esquivarlos. Vale, fuera. Y ahora se activa este. Son tres. La calavera, pues nos la quitamos de un disparo. Y este ya es el jefe final, ¿vale? El último. Y fuera. Recogemos. Paso de esto. Y se abre la puerta de abajo. Vamos a echarle un poco de prisa. Y nos volvemos a encontrar aquí al Eremitacho. No tenemos que hablar. Una vez llegamos aquí, a este punto, pues él nos persigue. Aquí hay un par de centinelas que habrá que eliminar. Pero no es problema. Bueno. Seguimos el camino. Aquí tenemos uno de ellos y estos que están como invocando esto de aquí. Os recomiendo que primero limpiéis esto. Los pequeñitos. Y os leéis luego con el grande. Y aquí, pues nada. Todo lo gordo. Ya que estamos aquí... Espera, que me dejo esto. Vamos a limpiar esto también. Bien. Uno. Otro. Vale. Esto limpio para luego, cuando hagamos el siguiente boss, para ir al otro tendremos que venir hacia aquí. ¿Vale? Pues nada. Esto ya lo tenemos limpio y nos olvidamos y seguimos el camino. Por aquí. Tere, tete. Aquí nos volvemos a encontrar dos centinelas. Y un poco más adelante también un par de ellos más. Bueno, más de un par. Ahora lo veréis. ¿Vale? Esto no es problema tampoco. Con un par de disparos mueren. No les da tiempo a hacer la habilidad. Esa que te suelta el rayo y te expulsa hacia atrás. Bien. Ahora llegamos aquí. ¿De acuerdo? A esta sala de aquí. Que aquí es donde está Elegon. ¿Vale? Este sí que es interesante que si tenemos monedas, pues tiremos la moneda extra por si nos saliera la montura. ¿Vale? Pues nada. Vamos a limpiar aquí. Deciros que aquí también, estos que veis aquí. Ahora, con esto se puede conseguir un logro. Que se llama Volando Voy, Volando Vengo. Aquí os dejo el enlace del vídeo que hice del logro. Por si os interesa hacer este logro. ¿Vale? Os lo dejo aquí, por si lo queréis ver. Y nada. Dicho eso, vamos a limpiar esta parte de aquí. Aquí la mecánica es siempre de pequeño a grande. Para que no nos moleste tanto. ¿Por qué? Porque los pequeños son los que castean una cosa que es bastante molesta. Pero bueno, al punto que estamos ya haciendo área gorda a saco, no les da tiempo a hacer nada. Me ha soltado... Me ha soltado... Mira, me ha soltado una pieza chula. Bueno, chula en su tiempo. Bueno, ahora viene aquí el Eremita Cho otra vez. Perdonad que haya quitado el diálogo, pero es que se hace pesado y no me deja hablar. Bien. Aquí tendremos que activar esta consola que tenemos aquí y bajar al boss. ¿De acuerdo? Os cuento la mecánica. Una vez lo hayamos activado, pues nada, le vamos a hacer foco al boss y vamos a estar justo aquí al borde de lo que es el redondel este. Y muy cerca de estos tres. Este de aquí. ¿Vale? Este de aquí y este de aquí. Estos tres primeros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos son los tres que conectan con los otros tres que tenemos en la otra banda. Si eliminamos... Bueno, si entra la fase que empiezan... Que empiezan a salir estos rayitos, pues eliminando estos tres nos olvidamos de los otros tres que hay en la otra parte. Bien, ahora vais a ver el combate. Ya veréis que es muy fácil. Hay que guardarse, por ejemplo, yo que soy caza, tromba, me la guardo siempre para cuando salen las bolitas para que no lleguen a la torre esta de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a activar la consola y os cuento. ¿Vale? Adelante, enciéndelo. Él activa la consola. Él nos pone... Bueno, nos ponemos aquí. Y el Egon se pone ahora a hablar. Bueno, aparece y se pone a hablar. ¿No lo escucháis porque he quitado el sonido? Y una vez esté la plataforma, que se pueda pisar dentro, pues vamos a dar un par de pasos. ¿Vale? Porque si os fijáis en mis bufos, cuando yo me pongo aquí, me aparece este bufo. ¿Vale? Toque de los titanes y sobrecarga. Y van saliendo marcas. Daño recibido aumentado un 15. Cada marca irá subiendo 5. 20. Y este bufo de aquí, toque de los titanes, dice daño infringido aumentado un 50% y sanación recibida aumentada un 50. Bien. Una vez ya estamos así, transformados así como si fuéramos Elegon, pues nada, lo tarjeteamos y le vamos a dar con todo lo gordo. ¿Vale? Pero sin usar área. Ahora está haciéndolo de la reserva. Hay que estar muy atento a lo de las bolitas. Mira, estas bolitas, pues ahora sí. Ahora hacemos áreas. Y rompemos todas las bolas que podamos. Que me dejo esta. Vale. Una vez hecho lo de las bolitas, nos salimos. Y ala, y no le da tiempo a hacer nada. Muere. Y aquí sí que os aconsejo es que hagáis una tirada por si acaso saliera la montura. En mi caso me ha dado solo oro, pero tengo el alijo de energía pura. Que a ver qué me sale. Nada, no he tenido suerte. No me ha soltado la monturita, me ha soltado una varita. Y un avalorio. Bien, una vez hecho esto, pues nos volvemos para atrás. Dejamos ahí al Eremita. Dice que ahora lo ve todo claro. Pues muy bien. Perdón. Nosotros vamos a continuar el camino. Por donde vinimos, pero por la parte que limpie para continuar. Bien, vamos hacia allá. Todo esto, pues, va a vender, la verdad. La verdad es que a lo tonto, a lo tonto, se va sacando algo de oro. Mira, la barrita ya son 44 oros. Este avalorio 25 oros. Bueno, está bien. 21, y así. Sume y sigue. Bien, ahora llegamos a esta fase de aquí. Que es voluntad del emperador. Ahora os digo el mecanismo. Aquí vamos a tener que limpiar esto de aquí. Bien, una vez eso, pues nada. Limpiamos estos tres, ahora sí. Y nos ponemos aquí al lado de esta consola. Él nos sigue. Vale, esperemos que deje de hablar. Para que no se bube, que a veces me ha pasado que se bubea. Si no, dejo que termine de hablar. Este es el último jefe ya. Bueno, ¿ya le puedo dar o qué? Le damos. Él se pira. Y se activa la siguiente sala. Aquí la forja del infinito. ¿En qué consiste esto? Como podéis ver en las paredes, van a ir saliendo adds. Y cada vez van a ser más gordos. Hasta que el jefe se cabrea y aparece. ¿Vale? Pues nada, limpiamos esto de aquí. Esto es muy fácil. Es estar atento a las paredes. Porque van saliendo los bichitos, como digo yo. Los mosquitos. Mira, aparece uno por aquí. Ahí está. Uno fuera. Ahora, aquí. Es fácil. Donde aparece el foco en rojo, es donde van a aparecer. Este se va a quedar aquí un poquito parado. Y esto, digamos, es por rondas. Vale. A ver, el coraje del emperador, donde aparecía. Sí, por aquí. Por esta zona de aquí, creo. Ahí está. Ahí está. No me ha dado tiempo de hacer nada. Pobre. Deciros que esto, por ejemplo, en 25 normal, es más de lo mismo. Lo que yo quería hacerlo en 10 normal. Primero hay que quitárselos pequeños. Luego ya haremos el grande. Un poco más y me hace su habilidad esa rara que tenía. ¿Ves? Como podéis ver, cada vez van saliendo más gordos. Más gordos. Cada vez más gordos. Este es King Shi. Es el primero que hago. Vale. Una vez juntos. Venga. Podéis hacer aria, si queréis. Y hacerle foco a uno. No tarjetear uno y luego otro. ¿Por qué? Porque comparten la vida. Una vez muere uno, el otro también se va a una vida mejor. Pues nada. Eso ha sido esta banda. Así de fácil. Ahora por aquí aparece otra vez el Eremita, si no me equivoco. Aquí está. Ha vuelto. Y aquí se queda. Viendo el panorama. Y aquí ya hemos terminado la banda. Pues nada. Me voy a despedir. Espera. Aquí no. De encima de la cosa ahora no. Vamos a ponernos aquí. Con las tortugas. Con la skin de tortos. Y nada. Espero que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, darle un like. Y nos vemos en la siguiente banda antigua de Pandaria. Hasta entonces que todo os vaya bien. Hasta luego gente. Chao. Bueno gente, si os ha gustado el vídeo, dale a la manita y regálame un like. Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que subo a mi canal, es tan sencillo como suscribirse. Y recuerda, dale a favoritos, compártelo con tus amigos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, que todo os vaya perfecto. Hasta luego. Chao.